Música Tenemos la sorpresa agradable, espero por el momento, de contar con gente del Operativo Sol, que va a ser una ayuda para nuestro hospital. En el caso de contar, si tenemos la desgracia con algún accidente, por lo menos tener el apoyo con personal médico, paramédico, y una ambulancia también que se incorpora a este Operativo Sol, que está determinado en un área programática que rodea a nuestro hospital de unos kilómetros hacia el lado de Buenos Aires, y hacia las armas, y también interviene en la Ruta 74. Así que bueno, son bienvenidos, van a estar conviviendo con nosotros este verano, así que esperemos llevarnos muy bien. Bueno, mi nombre es Molina Juan, soy el médico a cargo del Operativo Sol, brindado para el área programática de Maipú y los alrededores, y acá con el equipo de enfermería y el chofer de la ambulancia del SAME, vamos a estar a disposición del equipo de salud. Eso es lo que más me gustó. Para trabajar en conjunto y tratar de resolver las demandas que tengamos. Hace 20 años atrás del Operativo Sol, se requería una enorme cantidad de condiciones, o sea, pasabas por un filtro importante, o sea, eran médicos especialistas en emergentología, hacías cirugía o hacías traumatología. Yo en una época estaba al tanto de esa situación, está bien que eran otras características. No te olvides vos que la autopista nos vino a traer un alivio grande en cuanto a los accidentes fatales. Muchas veces los accidentes que uno cuenta, y por eso el apoyo, es en el cruce de las armas. O sea, porque en una autopista lo habitual es que sean accidentes únicos. O sea, un vehículo no choca con otro, sino que o vuelca, o se durmió, o se agarra un puente, que es lo que hemos visto en los últimos años. Antiguamente no era así, los choques eran tremendos, eran frontales. Entonces tenías que tener un tipo de entrenamiento grande y tenías que contar sobremanera con anestesista permanente. Hoy el requerimiento de la gente que diseña el Operativo Sol, no sé si está orientada tanto hacia eso. Me parece que han cambiado muchísimo los tiempos, no sé cómo se diseña actualmente. Sí sé que el hospital está en condiciones de recibir accidentes de mediana complejidad. O sea, los de alta complejidad van a ser derivados. Pero bueno, nosotros afortunadamente tenemos gente experimentada acá para lidiar con un paciente traumatizado, accidentado, ya sea en el área quirúrgica, en el área traumatológica. O sea, contamos con eso. Pero requerimos de que el apoyo de ellos, porque también pueden participar en las derivaciones, porque si no nos sacan una ambulancia para derivar y nosotros quedamos algo desprotegidos. Entonces el Operativo Sol viene a cubrir una necesidad de apoyo, fundamentalmente de apoyo. Y esperemos que los accidentes sean lo menos posible, ¿no? Yo creo que se da situaciones en el cruce de las armas, más que nada. Después los otros accidentes son vuelcos, en fin. Esperemos no tener mala suerte este año. Gracias. Gracias.